La segunda competencia del día por 200 puntos inicia en 3, 2, 1, calle 7. Arranca la segunda competencia del día, peso volador por acá. Una competencia en la cual los competidores tienen que hacer pasar este peso por encima de la estructura, llevarlo hasta la parte final, amarrar un pañuelo, traerlo de regreso de Dikelli por acá con el señor Bryan. No han podido avanzar de la primera estructura, para suerte de ellos el equipo Escarlata está teniendo problemas en el regreso. Avanzan los Escarlatas, ahora sí logra equipo amarillo hacer una pasada efectiva. Saludos hasta Praera de San Lorenzo a la sierva. Sintonía total de calle 7 Panamá, al gran Edward también. Oiga Marco, dígame, si usted quiere que le mandemos saludos, puede escribirme en la última foto de mi red social, arroba danielc7pa, ahí subimos una fotito del campo de batalla. Escríbanos, aquí le mandamos saludos, en el interior mucha gente en sintonía. Avanza por acá el equipo amarillo, el equipo Escarlata manteniendo una ventaja. Vamos a ver quién se lleva los 200 puntos. Avanzan los Escarlata, van por su tercer pañuelo. El equipo de la fiebre viene de regreso con el segundo pañuelo. Tiene que meterle velocidad y no cometer errores. El equipo amarillo, si quieres ganar esta segunda competencia Marco. Así es, el equipo rojo y amarillo ahora están en empate. Vamos a ver cómo se da el desenvolvimiento del enfrentamiento. Otra campanada más para el equipo Escarlata que saca la ventaja, ya tiene la primera competencia del día. Está buscando llevarse también la segunda para hacer la diferencia. El equipo amarillo que va a tener que meterle velocidad y efectividad a cada una de las pasadas. El equipo rojo ahora amarrando el pañuelo en manos del Lobo y Joani. Mientras que el equipo amarillo está a punto de dar una campanada más. Regresa el equipo Escarlata. Los amarillos empatan. Fue la dificultad al principio del enfrentamiento. Lo que tiene ahora el equipo amarillo media vuelta por detrás. Pero todavía puede pasar cualquier cosa. Sigue el equipo rojo dominando. Son 200 puntos los que están en juego en esta segunda del día. Problemas en el carril rojo. El equipo amarillo lo aprovecha para acercarse. Amarra en el pañuelo. Campanada amarilla. Salen rápidamente. Esto está ahora empatado. Cuatro por bando. Cada vez el equipo amarillo más cerca. El equipo rojo regresando. A ver si lo logran hacer bien. Van a dar la siguiente campanada. Así lo logran. Y empieza nuevamente el recorrido. Daniel junto a Marlene. Ahí está Brian con él y Kelly. Mientras que el equipo Escarlata retoma nuevamente. El buen ritmo. Y siguen avanzando de buena manera. Janfico Rosmar. Uy, problemas. Problemas en el carril rojo. Pero recuperan rápidamente. Amarra el equipo amarillo. Uy, 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 uy. Lo logra el equipo rojo también. Vaya manera. Acá sigue dominando. Luego de tres minutos y diez segundos de competencia. El equipo Escarlata. Campanada amarilla del empate. Regresan. Algo importante va a tener que ocurrir, ¿eh? Uy, acá problemas en el carril rojo. Y lo aprovecha de buena manera el equipo amarillo. Ahora se está empatado. Están amarrando el pañuelo ambos equipos. Y ahora el equipo amarillo sale con ventaja. Y ahora es el equipo Escarlata el que tiene problemas. Un lanzamiento. Sin dirección por parte de Joani el Lobo. Y miren cómo se acaba de voltear la tortilla. Luego del equipo rojo tenía la ventaja. Ahora es el equipo amarillo quien saca primero. Uy, pero se equivocaban. Se equivocaban y le dan la oportunidad al equipo rojo para remontar nuevamente. Los amarillos avanzan. Problemas con desamarrar el pañuelo. Y ahora la media ventaja de ventaja la tiene, ¿eh? La media vuelta de ventaja la tiene el equipo amarillo. Nixon con Dianita. Rosemary con Kevin. Haciendo lo suyo el equipo amarillo. Que va a sumar una campanada más. Ahí va el equipo Escarlata tratando de avanzar. Esto está empatado. Y atención. La prueba termina con la campanada número 12. Así que vamos a ver equipos quien logra hacerlo de mejor manera. Sin cometer errores. Nixon con Dianita. Kevin con Rosemary. Johnny con el lobo. Viene la campanada del lado amarillo en manos de Eddie Kelly. Sale nuevamente. Ventaja. Nueve para los amarillos. Ocho para los rojos. Son doce. La que determina qué equipo se lleva la victoria. Son doce campanadas. Amarran otro pañuelo Tarzán y Claudia. Vaya manera de cambiar el enfrentamiento. Porque este y todos los enfrentamientos de Calle 7 usualmente. En donde se comete un error. Todo cambia. Aquí como el error que acaba de cometer el equipo amarillo en la salida. Y el equipo Escarlata acerca. Vamos a ver si logra andar la campanada rápidamente. Lo hace. Salen ahora. Empieza a apretar al equipo Escarlata. El equipo amarillo ahora con la presión. Se acerca al equipo rojo. Esto. ¡Uh! Se equivocaba. Nuevamente en el lanzamiento del equipo rojo. Y el equipo amarillo logra nuevamente sacar un par de movimientos de Ventaja. Esto está empatado a diez. Pero son doce campanadas. Y esta es la última vuelta del equipo amarillo que se equivoca. Y lo aprovecha ahora el equipo Escarlata que se equivoca también. Aquí va a ser definitivo. Pero el equipo amarillo logra mantenerse a flote. Va a amarrar el pañuelo. Última oportunidad para el equipo rojo. Viene el lanzamiento amarillo. Viene el lanzamiento rojo. Se mantiene con vida. Los amarillos juegan el último lanzamiento. Vamos a ver si lo logran. Parece que sí, señoras y señores. Y remontada. Y los 200 puntos de la segunda competencia se los lleva el equipo amarillo. Y los 200 puntos de la segunda competencia se los lleva el equipo amarillo. Y los 200 puntos de la segunda competencia se los lleva el equipo amarillo.